Tenemos el iPhone X, llevo ya un par de semanas probándolo y en este video te voy a contar toda mi experiencia del que marca los 10 años de los smartphones como los conocemos. Como ya es costumbre, vamos a empezar hablando del diseño y es que sí hay cambios importantes en el iPhone X respecto de cualquier iPhone porque de entrada no tenemos los grandes bordes a los que estábamos acostumbrados, no tenemos el botón de Home, no tenemos Touch ID, que sí tenemos una gran pantalla de 5.8 pulgadas, la primera con tecnología OLED, la primera vez que no hay Touch ID. Y bueno, otra diferencia muy importante está en el marco del teléfono que a diferencia del iPhone 8 y 8 Plus y las generaciones anteriores, pues no es de aluminio, es un marco de acero inoxidable de calidad quirúrgica que en el caso, por ejemplo, del color Space Gray, que es este que tenemos aquí, pues tiene un tratamiento químico especial para agarrar esta tonalidad, para agarrar este color y que prácticamente el marco se pierda con el cristal tanto de la parte de atrás como de la parte de adelante. La verdad es que la pantalla está increíble, se ve bastante, bastante bien. Y fuera de eso, pues hay algunos otros cambios mínimos, como por ejemplo el botón de bloqueo que está del lado derecho del teléfono, es un poquito más largo que en el iPhone 8 y en el iPhone 8 Plus. De lado izquierdo, como lo hemos visto, tenemos los botones de volumen y la ya clasiquísima palanquita para silenciar el teléfono. Y en la parte de abajo tenemos el conector Lightning y por supuesto, como lo hemos visto desde el iPhone 7, pues no se cuenta con conector de 3.5 milímetros para los audífonos. En la parte de atrás encontramos cristal como en el iPhone 8 y en el iPhone 8 Plus. Esto permite también carga inalámbrica de la batería. Y a diferencia del iPhone 8 Plus que también cuenta con una cámara dual, en este caso la tenemos en posición vertical en lugar de posición horizontal como está en el iPhone 8 Plus. La verdad es que este teléfono es muy bonito. Las personas que me han pedido que se los preste para que lo vean se han quedado pues impresionadas. Es un teléfono de verdad con un diseño espectacular. Quizá por ahí el único pero que podríamos ponerle pues es este tema de la muesca o la pestaña que está en la parte superior que sin embargo, a diferencia de otros teléfonos que tienen pantalla completa como en el caso del Galaxy S8, en el caso del nuevo Mate 10 Pro, en el caso del Note 8, en el caso del LG G6, pues sí lo que se tiene son unos bordes inferiores, bueno, inferior en la parte de abajo y un borde superior que abarca pues toda la parte de arriba, que son bordes mínimos, pero bueno, en este caso está esta muesca, a muchas personas no le gusta, sin embargo, la parte de los lados de la pantalla se aprovecha para diferentes cosas, por ejemplo, la intensidad de la señal celular, la intensidad del Wi-Fi. Ahora, en términos de ingeniería y de diseño ya en la parte de los componentes, pues la verdad es que en este pequeño espacio donde está la pestaña sí es impresionante lo que Apple puso. Tenemos en el extremo izquierdo una cámara infrarroja, después tenemos un emisor de luz, después tenemos un sensor de profundidad, también tenemos ahí mismo un sensor de luz ambiental, después está la bocina por donde escuchas cuando hablas por teléfono, después está al lado derecho de la bocina el micrófono, después tenemos la cámara frontal y finalmente tenemos un proyector de puntos que tiene que ver con Face ID, del cual hablaremos un poquito más adelante, porque sin duda es un gran avance en el caso de la seguridad biométrica. Y vamos a la parte de la pantalla que de verdad es impresionante en este teléfono, es la primera pantalla OLED en un iPhone, es la pantalla más grande puesta en un iPhone, es de 5.8 pulgadas medido en diagonal y bueno, de acuerdo con DisplayMate, que es una página que se dedica a hacer evaluaciones exhaustivas de los displays o de las pantallas puestas en los teléfonos inteligentes, la que tiene el iPhone X es simple y sencillamente y de acuerdo con su veredicto, la pantalla con mejor desempeño que han probado en un teléfono inteligente, en contraste, en colores, en ángulos de visión, en contraste interno de la pantalla, en contraste y reflejos que tiene la pantalla con la luz ambiental que hay y bueno, vale la pena decirlo, y al César lo que es del César, esta pantalla es fabricada y fue desarrollada por Samsung de acuerdo con ciertas especificaciones que Apple le pidió, así que tanto DisplayMate como yo en este momento lo reconozco, gran trabajo de Samsung en la parte de la pantalla. ¿Qué tiene este display? Apple lo llama Super Retina Display, insisto, es el primero con tecnología OLED que ayuda entre otras cosas a desplegar mejores colores, a hacer imágenes o desplegar imágenes con mucho mayor contraste, de hecho el contraste en blancos y negros es de un millón a uno en este teléfono, también ayuda en la eficiencia del uso de la batería y bueno, tiene una resolución de 1125 x 2436 píxeles y una densidad de píxeles por pulgada de 458 y además, como ya en la mayoría de los teléfonos inteligentes de gama alta, este iPhone X y su pantalla son compatibles con tecnologías como HDR10 y como Dolby Vision, contenidos con este tipo de tecnologías, con este tipo de calidad de imagen, también los pueden encontrar no solamente en Netflix, también ya en iTunes Store, ahorita van a ver algunas de estas imágenes y bueno, obviamente vale la pena destacarlo, tiene 3D Touch, como conocimos del iPhone 6S en adelante, eso permite hacer un toque mucho más fuerte, presionar más fuerte la pantalla del teléfono en algunas aplicaciones, también cuenta con True Tone, que es esta tecnología que Apple implementó por primera vez en el iPad Pro de más reciente generación, que también está en el iPhone 8 y en el iPhone 8 Plus y que es lo que hace, mide el color y la temperatura de color de la luz ambiental, mide la intensidad también de la luz ambiental y ajusta el balance de blancos de la pantalla, en algunos momentos la verás un poco más azul, en otros la verás un poco más hacia los tonos cálidos, amarillo, en ese sentido y esto te ayuda a que tengas una experiencia mucho más parecida a lo que estarías viendo en una hoja impresa y además ayuda en temas de salud a que sea menos dañino y menos cansado estar leyendo durante tiempos prolongados en una pantalla o por lo menos en esta pantalla, así que pues esta es una gran, gran pantalla y de eso no hay duda. Y con la llegada del iPhone X le decimos adiós a Touch ID y le decimos hola y le damos la bienvenida a Face ID. ¿Qué es esto? Pues simplemente en lugar de que ahora puedas abrir tu teléfono y entrar a él con tu huella digital, usa un reconocimiento facial bastante avanzado para que puedas ingresar a tu teléfono en cualquier tipo de condición de iluminación. De hecho, en este canal de YouTube tenemos ya un video en donde les enseñamos cómo se configura y hacemos diferentes pruebas desde en exteriores con iluminación bastante, bastante buena hasta completamente oscuras y los resultados fueron positivos. No les voy a mentir, hay ocasiones en las que falla. Por ejemplo, si la mitad de mi cara tiene mucha luz y le está pegando directamente el sol y la otra mitad de mi cara está con sombra, ahí puede que falle ese reconocimiento. Pero bueno, está diseñado para hacer un escaneo tridimensional de tu cara con este emisor de puntos de luz que les mencioné hace un momento. Se mapean 30 mil puntos en tu rostro y por eso es que no funciona ni con impresiones, tampoco funciona con fotografías digitales que pueden estar en dos dimensiones. Tiene que ser tu cara. Y en este video que hicimos, una de sus principales preocupaciones es, y la de todo mundo, si se puede desbloquear cuando estás dormido por aquello de que no quieres que tu novia o tu novio vea tu teléfono si te andas portando mal, bueno, la respuesta es que en la parte de la configuración puedes activar una opción en la que indicas que tengas que estarle prestando atención al teléfono para que se desbloquee, es decir, tienes que tener los ojos abiertos y tienes que estar viendo si el teléfono para que Face ID te reconozca y se desbloquee de forma muy, muy rápida. Si lo tienes enfrente y estás volteando la mirada hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho, no se va a desbloquear. Si tienes evidentemente los ojos cerrados, no se va a desbloquear. Como es un tema tridimensional, con una imagen impresa, una foto tuya, no se va a desbloquear. Y si pones una imagen en dos dimensiones con una fotografía digital, tampoco lo va a hacer. La verdad es que es bastante preciso. Insisto, tenemos el video ya en el canal de YouTube. Échenle un vistazo, por aquí les va a aparecer. Y, por otro lado, también es importante decir que de acuerdo con Apple, este sistema es tan seguro que hay solamente uno en un millón de posibilidades de que alguien al azar pueda desbloquear el teléfono a través de Face ID. Mucho más seguro que en el caso de Touch ID, donde esa posibilidad era de uno en 50 mil. Ahora, lo que muchos se preguntaron y ya lo vieron en varios videos en YouTube es si tienes un gemelo, ¿qué pasa? Bueno, si tienes un gemelo con el rostro que es idéntico al de esas dos personas, ahí sí se desbloquea, pero mucho ojo porque ya sabemos que ahí están los escépticos. Apple dijo desde el principio si tienes un evil twin, si tienes un gemelo malvado y no quieres que lo desbloquee, bueno, pues habrá que utilizar el código y no Face ID, pero bueno, siendo hermanos y siendo gemelos realmente, ¿quién va a querer darle lata al otro? Así que, pues un sistema bastante, bastante bueno y es gracias a este desarrollo de cámara que se llama TrueDep que hace todo el tema de mapeo tridimensional de tu cara es que son posibles los animoyes y de eso vamos a hablar en un momento. Hablemos de las cámaras y hay una diferencia importante y que para mí es crucial respecto de la cámara dual del iPhone X contra la cámara dual del iPhone 8 Plus y no me refiero únicamente al tema de la disposición como les dije al principio en el caso del 8 Plus tenemos la cámara en posición horizontal en el caso del iPhone X la tenemos en posición vertical. Ahora, el lente de arriba ¿qué es lo que hace o cómo funciona? Es un lente gran angular que tiene apertura de diafragma de 1.8 el sensor es de 12 megapíxeles y en el caso de la cámara de abajo tenemos un lente telefoto que ofrece un zoom óptico de 2X en el cual no pierdes calidad nada más que en este caso la apertura de diafragma es de 2.4 y ahí por ejemplo tenemos teléfonos ya como el nuevo Mate 10 que tiene en ambos lentes apertura de diafragma de 1.6 y bueno otro de los factores que inciden en una buena mejoría en las cámaras es el nuevo procesador de imágenes que está incluido en el chip A11 Bionic y bueno este procesador de imágenes es capaz de detectar ciertos factores de una escena como por ejemplo personas en movimiento condiciones de iluminación y todo esto lo hace incluso desde antes de que tú tomes la fotografía y bueno vale la pena decir que además provee procesamiento basado de pixeles captura un mayor rango de color también por ahí ofrece un autofoco mucho más rápido y además las fotografías se toman de modo automático en HDR el cual por cierto viene activo por default en pocas palabras esto se traduce en que vas a tener imágenes en movimiento mejor capturadas con la escena más congelada menos borrosas imágenes en poca iluminación con mayor detalle con más texturas con detalles que antes no veías lo vimos en la cámara del iPhone 8 Plus y del iPhone 8 hicimos por ahí una comparación eso es importante y bueno vale la pena mencionar también la parte de la grabación de video este teléfono ahora graba video con resolución 4K a 60 cuadros por segundo eso es muy importante porque las imágenes se van a ver súper súper fluidas si tienes una tele 4K le podrás sacar muchísimo provecho a esta función en la parte de la grabación en cámara lenta por ejemplo pasamos de 240 cuadros por segundo a en resolución HD a 240 cuadros por segundo pero en Full HD es decir a 1080 píxeles y bueno el resultado la verdad es que los videos se ven impresionantes ahí están viendo algunas tomas que hicimos este fin de semana y bueno también vale la pena decir que este teléfono integra gracias a los dos lentes la misma función que tenemos en el caso del iPhone 8 Plus que es el modo retrato con diferentes escenas y ahí les va cómo funciona tenemos cinco modos de retrato el primero de ellos es luz natural en la cual vas a ver la cara de la persona que estás retratando bien iluminada y que contrasta completamente con el fondo que está absolutamente desenfocado después tenemos luz de estudio que cambia la iluminación te pone como un poquito más de luz en la cara el fondo se sigue viendo completamente desenfocado el siguiente que es uno de mis favoritos es luz al contorno en donde hay un mayor contraste y de hecho en la parte del rostro en la parte que rodea el rostro de las personas se van a ver algunas sombras ahí un poco más dramáticas y después vienen los dos que son mis favoritos que es luz de reflector en donde la interfaz de la cámara cambia te pone un círculo todo lo que está atrás hace un recorte para que salgas como del torso hacia arriba y todo el fondo va a estar completamente oscuro hay dos formas una en donde estás a color y la otra es luz de reflector en blanco y negro gracias a la TrueDep Camera como se llama la cámara frontal del iPhone X estos mismos efectos de iluminación están en la cámara frontal del iPhone X también haciendo el efecto bokeh que es completamente desenfocado en la parte de atrás nada más que pues sí está en modo beta Apple está estudiando cómo puede mejorar este sistema y aquí sí hay que ser mucho más precisos por ejemplo si tienes gallitos si tienes un copete como el mío pues el recorte no lo va a hacer de forma adecuada por ahí puede haber algunos errores pero bueno si le prestas atención si le agarras el modo a este tipo de fotografía los resultados la verdad es que salen bastante bastante padres y vámonos al tema de Animoji es una de las cosas que pues también ha generado polémica y bueno cómo funciona simplemente tienes que abrir la aplicación iMessage que es en donde está esta aplicación de Animoji está en la parte de abajo la tocas y tienes que alinear el teléfono para que tu rostro encaje con un cuadrito amarillo que te pone por ahí una vez que se alineó te detecta la cara y puedes hacer gestos puedes sonreír te hace un mapeo bastante bastante preciso de la cara puedes voltear te puedes enojar te puedes hacer para atrás y bueno hay 12 Animoji disponibles hasta este momento está el changuito está el robot está el gatito el perro el marciano el zorro la caquita el marranito el panda el conejo el gallo y el unicornio y bueno pues esperemos que muy pronto Apple vaya por ahí poniendo más Animoji disponible la verdad es que pues sí es como tener la mejor tecnología de reconocimiento facial tridimensional en el rostro para que termine siendo animado en un emoji es pues no sé si useless no sé si sea una cosa que vaya a durar mucho tiempo lo que sí es que está causando furor y la verdad es que por lo menos hasta ahorita ha resultado bastante bastante divertido ahora no tenemos Touch ID entonces cómo vamos al home cómo abrimos el multitarea cómo funciona en general la nueva navegación sobre la interfaz de este teléfono con iOS 11 bueno ahí les va porque de verdad me ha resultado sencillo pensé sinceramente que iba a ser mucho más complicado deshacerme de las costumbres de Touch ID para poder navegar sin botón dentro del iPhone X y la verdad es que no de repente sí lo debo confesar quiero darle como doble clic al botón para irme a la multitarea o para regresarme a la pantalla de inicio que tengo definida pero fuera de eso o de esas contadas ocasiones ha resultado bastante bastante sencillo y les cuento de volada cómo funcionan los nuevos gestos para desbloquear el teléfono hay dos formas uno si lo tienes en la mano lo levantas se prende la pantalla se abre el candadito también puedes simplemente dar un toque con tu dedo pulgar se enciende la pantalla te reconoce Face ID y ya lo puedes hacer un deslizas desde la parte de hasta abajo hacia arriba para entrar al home o simplemente cuando levantas el teléfono luego luego haces el gesto de deslizar hacia arriba y al mismo tiempo ya te está reconociendo y vas de volada al home ahora si estás en cualquier aplicación ahora lo único que tienes que hacer es desde el borde inferior de la pantalla como que avientas la aplicación y te vas directamente al home si estás por ejemplo con varias aplicaciones abiertas al mismo tiempo puedes arrastrar desde abajo de la pantalla y dejar presionado como a la mitad de la pantalla del teléfono y se van a abrir todas las aplicaciones que tenías para cerrarlas hay que dejar cualquiera de las que tienes abiertas presionada un segundito y aparecen ahí las bolitas rojas en donde vas tocando cada una de ellas y se van cerrando las aplicaciones si estás en una pantalla que no es la principal y ahora que es lo que tienes que hacer desde cualquiera de las esquinas un gesto en diagonal nada más así rápido y se va a regresar a la pantalla de inicio ahora también evidentemente cambia la forma en la que hacíamos varias cosas ahora tienes que dejar presionado el botón de bloqueo desbloqueo y en ese momento se activa Siri para tomar una captura de pantalla ahora lo haces simplemente con el botón de bloqueo y el botón de volumen arriba para apagar el teléfono debes dejar presionados durante un par de segundos el botón de bloqueo desbloqueo y cualquiera de los botones de volumen para forzar el reinicio del teléfono por si se llega a bloquear es un proceso un poco más complicado que antes tienes que oprimir rápidamente el botón de volumen arriba después oprimir rápidamente el botón de volumen abajo y después mantener presionado el botón lateral es decir el de bloqueo desbloqueo durante algunos segundos y bueno después de que haces eso la pantalla se va a apagar y va a aparecer el logo de la marca de la manzana para que el teléfono se reinicie ahora cuando estás en alguna aplicación que tienes abierta en la parte inferior de la pantalla aparece una barrita de color negro si deslizas hacia de izquierda a derecha puedes navegar entre las aplicaciones que tienes abierta si quieres ir de una a otra puedes deslizar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y bueno la verdad es que es una manera muy sencilla de navegar entre aplicaciones si es que no quieres por ejemplo ir al multitarea y bueno si tienes dos aplicaciones o tres aplicaciones abiertas como que las tienes ahí ubicadas cuál está en qué posición y bueno navegar así es de forma bastante bastante sencilla el centro de control específicamente está del lado derecho de la pantalla en donde está la barra de intensidad de señal desde ahí arrastras hacia abajo y de volada se abre el centro de control y ya si quieres ir a las notificaciones en donde empieza la pestañita esta que a muchas personas no le gusta ahí puedes arrastrar hacia abajo desde esa parte hacia todo la parte izquierda del display si arrastras hacia abajo entras a las notificaciones una cosa que sí no me gusta es que como hay un espacio muy reducido en esa parte de la pantalla ya no puedes tener a la vista todo el tiempo el porcentaje de batería que tienes en número pero si arrastras y abres el centro de control ahí se aparece de volada y lo puedes ver de forma rápida pero bueno eso sí no me gustó al igual que en el iPhone 8 y en el iPhone 8 Plus el corazón del iPhone 10 es el nuevo procesador A11 Bionic de Apple que es el primero de seis núcleos puesto en un teléfono de la marca La Manzana en este caso se acompaña de 3 GB de memoria RAM y tiene alrededor de 4.3 billones de transistores este procesador cuatro de sus seis núcleos están dedicados a la eficiencia y esos cuatro núcleos son 70% más rápidos que en el caso del chip A10 Fusion que es el de año pasado y en el caso de los dos otros núcleos estos están dedicados a la parte del procesamiento de poder al rendimiento y son 25% más rápidos que en el caso del chip A10 que es insisto el del año pasado este teléfono igual que el iPhone 8 y el 8 Plus también tiene el nuevo procesador de imágenes que es de tres núcleos y es 30% más rápido que el del año anterior y bueno esto ayuda a de la mano del software Metal 2 esto ayuda a tener mejores gráficos tanto en la parte de imágenes que despliega el teléfono como en la parte de contenido 3D para todo lo que tiene que ver con juegos mucho más el estilo de consolas y por supuesto todo en conjunto ayuda a que las experiencias en realidad aumentada como la que están viendo en este momento sea pues mucho más pegada a la realidad y sea haga un mejor escaneo del entorno para poder proyectar estas imágenes en realidad aumentada es importante decir también cuál es el rendimiento de este teléfono en las pruebas de Benchmark ahí están viendo el resultado comparándolo con otros teléfonos que actualmente están en el mercado son de gama alta y compiten directamente con el iPhone X otra buena noticia es que el iPhone X al igual que sus dos hermanos que fueron presentados en la misma fecha tiene Bluetooth 5.0 esto permite entre otras cosas tener un mayor rango de transmisión de datos y además puedes conectar varios equipos al mismo tiempo en la parte del audio para escuchar música en diferentes equipos conectados ¿cómo es la experiencia de uso de este teléfono? la verdad es que es un avión vuela es bastante bastante rápido yo incluso siento sobrado el chip A11 Bionic lo mismo me sucedió con el iPhone 8 y el 8 Plus y bueno en cuanto a batería la del iPhone X es la más grande si nos ponemos en referencia con el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus en este caso es de 2716 miliamperes aunque sí en ese campo en específico Apple sigue debiendo muchísimo yo creo que ya estaríamos viendo o tendríamos que ver en estos teléfonos por lo menos baterías de 3000 miliamperes que te den un poquito más allá del día y no es porque este teléfono no lo dé pero hay ocasiones en las que estamos al aire libre con mucho sol la pantalla se ilumina al 100% estás en redes sociales estás conectado estás hablando estás con WhatsApp estás quizá con algunos audífonos Bluetooth o con el Bluetooth en el coche en la carretera y eso bueno provoca que la batería se consuma de forma más rápida ahora en un uso moderado normal en el día a día yo personalmente lo he desconectado a eso de las 6 y media 7 de la mañana y puedo volver a mi casa a eso de las 8 o 9 de la noche y todavía tengo entre el 15 y el 20% de batería eso si estamos hablando de un iPhone es sorprendente por supuesto igual que en el iPhone 8 y el 8 Plus este teléfono tiene la parte trasera de cristal que por cierto es un imán de huellas digitales y de grasita pero bueno gracias a eso puedes dejarlo en uno de los cargadores inalámbricos que Apple presentó de la mano uno de Belkin y el otro de Mophie y bueno igual que en el caso del iPhone 8 y el 8 Plus la carga es lenta me tomó un poquito más de 3 horas y media casi 4 horas que el teléfono se cargara de 0% cuando incluso está pagado a 100% pero bueno ahí es cuestión de comodidad yo tengo conectado ese cargador en el buro entonces lo dejo en la noche sobre la base se queda toda la noche en la mañana amanece con 100% es un tema insisto más de comodidad que de eficiencia en carga rápida la cual por cierto también está presente en ese teléfono nada más que ahí tendrás que comprar un adaptador pero bueno Apple promete que con ese adaptador podrás ir de 0 a 50% en solamente 30 minutos de verdad vale la pena comprar el iPhone X está el precio por los cielos alrededor de 25 mil pesos poquito menos en el caso de la versión de 64 GB casi 27 mil pesos la versión de 256 GB son las únicas dos disponibles quieres tener lo último y lo más innovador en Apple eres fanboy te encanta la marca pues sí si vale la pena hacer la inversión no les puedo decir otra cosa ahora realmente es necesario Face ID con Touch ID teníamos lo suficiente pues sí sin embargo la solución está ahí justo para que tengas la pantalla más grande es mucho más seguro el tema de los Animoji es muy divertido entonces es un teléfono muy bonito con mejores materiales en la parte por ejemplo del marco que es de acero y bueno hay que entender también que al ser el teléfono marcado como iPhone X al ser el teléfono que celebra el décimo aniversario del iPhone original que vino a cambiar y a revolucionar la forma en la que utilizamos los teléfonos todos los teléfonos nos guste o no usemos Samsung usemos Huawei usemos Apple usemos lo que sea el iPhone original es el que vino a cambiar le guste quien le guste el tema de los gestos el tema de la pantalla táctil el tema de las aplicaciones el tema de tener estos programitas el tema de la conexión a internet de poder tocar un número en la pantalla y que se marcara por teléfono eso lo revolucionó el iPhone original y esta puede ser considerada una edición especial que celebra esos 10 años y como tal hay que tomarlo y como tal pues si el precio va a ser mucho más elevado así como sucede en otras ediciones especial de cualquier otro producto vale la pena invertir si tienen el billete adelante si no créanme con un iPhone 8 o un 8 plus o incluso si tienen un 7 o un 7 plus son teléfonos que ofrecen una experiencia muy similar en la parte del procesamiento y de las cámaras así que pues ahí está esta fue la recena del iPhone 10 cuéntame en los comentarios que opinan les gusta o no les gusta haters bienvenidos también soy Benja Ortega y recuerden que si quieren saber más de autos tecnología y videojuegos visiten paréntesis.com el videojuegos ¡Gracias por ver el video!